Hola a todos, espero que se encuentren bien. Los saluda Alan, soy Médico Pasante y vamos a revisar algunos puntos de la guía de la ADA del 2022 sobre diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus. Para iniciar pues tenemos que saber que es la diabetes mellitus. Esta va a ser una enfermedad crónica caracterizada por deficiencia de lo que es insulina o una resistencia de los tejidos a la acción de la insulina. Afecta sobre todo a adultos y ancianos siendo más frecuente la diabetes mellitus tipo 2 y es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo y en sus diferentes etapas puede ocasionar lo que es daño micro o macrovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes mellitus? Existen diversas condiciones que aumentan el riesgo para padecerla como lo puede ser una edad igual o mayor a 40 o 45 años, tener familiares con antecedentes de diabetes mellitus, el sedentarismo o la inactividad física, una presión arterial elevada que también se conoce como hipertensión arterial, el colesterol y triglicéridos elevados que se conocen como hipercolesterolemia e hipertricliceridemia, la prediabetes que más adelante también vamos a comentar un poco sobre ella, la diabetes mellitus gestacional o el síndrome de ovario poliquístico entre otros factores. Tenemos diferentes tipos de diabetes, no solamente es la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, sin embargo estas son las más conocidas. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune o idiopática si es que no se conoce como tal la causa y se va a caracterizar por una destrucción de las células beta del páncreas, que son las células que se encargan pues de producir la insulina en el páncreas y por lo tanto va a existir una deficiencia de insulina. La diabetes mellitus tipo 2, también conocida anteriormente como insulina dependiente o del adulto, que ya como tal no es tan correcto mencionarlas así, se va a caracterizar por un déficit progresivo en la secreción de insulina y una resistencia de los tejidos a la acción de esta insulina, no pudiendo actuar de manera normal o fisiológica. También tenemos otros tipos de diabetes, como lo puede ser la diabetes mellitus tipo Modi, la diabetes mellitus gestacional y la diabetes mellitus secundaria a ciertas enfermedades como lo puede ser pancreatitis, tumores de páncreas, fibrosis quística, el uso de ciertos fármacos o infecciones virales. En el caso de la diabetes mellitus tipo Modi, se va a deber a ciertos defectos en la secreción de la insulina por ciertas mutaciones genéticas, siendo la forma más común la Modi tipo 3, que se debe a mutaciones del factor nuclear 1A del hepatocito. Ahora, tenemos un cuadro aquí donde nos muestra diferentes diferencias entre lo que es la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, generalmente el inicio va a ser agudo, con clínica clásica, es mucho más frecuente la cetocidosis diabética, aunque no exclusiva de esta, ya que pacientes con diabetes mellitus tipo 2 la pueden presentar si están mal controlados o son de larga evolución. El péptido C generalmente está disminuido por una menor producción de insulina y existe presencia de anticuerpos positivos, aunque podrían también estar negativos. Y también hay ciertas enfermedades asociadas como lo pueden ser las enfermedades autoinmunes. Si tenemos a un paciente de menos de 35 años, un inicio más corporal menor a 25, pérdida de peso, cetocidosis diabética o una glucosa mayor a 360 mg por decilitro, esto generalmente nos va a indicar o nos orienta más hacia una diabetes mellitus tipo 1. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes mellitus? Se realiza con los criterios de la sección americana de diabetes también conocida como ADA. El primer criterio es una glucosa en ayuno igual o mayor a 126 mg por decilitro. El segundo criterio es una glucemia igual o mayor a 200 mg por decilitro después de dos horas de una carga oral de glucosa. Y el tercer criterio sería una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5%. Si estas pruebas salen alteradas o son positivas, hay que repetirlas en otra muestra en un día diferente para confirmar y realizar el diagnóstico de diabetes mellitus. En caso de que realizáramos dos pruebas al mismo tiempo, si una prueba resulta normal y la otra resulta anormal, se va a repetir la prueba anormal o la alterada para confirmar el diagnóstico. También existe un cuarto criterio en el cual no se requieren las pruebas anteriores, estas tres pruebas que ya se mencionaron, que consiste más que nada en síntomas clásicos de hiperglucemia y una glucosa al azar igual o mayor a 200 mg por decilitro. Y en este caso se va a hacer diagnóstico de diabetes mellitus. También la guía de la ADA nos menciona lo que es la prediabetes, que más que una enfermedad en sí, la menciona como un factor de riesgo para padecer lo que es diabetes mellitus y se define como aquella condición o el factor en el cual los niveles de glucosa están elevados pero no cumplen lo que son los criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus. Va a ser cuando nos encontremos una glucosa en ayuno de 100 a 125 mg por decilitro, una glucosa dos horas poscarga de 140 a 199 mg por decilitro y una hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4%. Este va a ser un factor de riesgo importante para lo que es la diabetes mellitus. ¿Cuándo vamos a hacer el criterio, perdón, el screening o el tamizaje de diabetes mellitus tipo 2 o prediabetes en pacientes asintomáticos? Se va a hacer el tamizaje en estos pacientes asintomáticos cuando tengan lo que es obesidad o sobrepeso y además tengan factores de riesgo como lo pueden ser familiares de primer grado con antecedente de diabetes mellitus, que sean de una raza de alto riesgo, que tengan factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, hipercolesterolemia, lo que es el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en el caso de la mujer, inactividad física o sedentarismo o datos de insulona resistencia como lo puede ser la obesidad o la acantosis nircans. También se va a hacer el tamizaje de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que ya se les haya realizado o se les considere con el factor de riesgo que es la prediabetes. Esos se tienen que tamizar cada año. También en mujeres con diabetes mellitus gestacional, que hayan tenido diabetes mellitus gestacional en lo que es su vida, a todo paciente a partir de los 35 años y en pacientes que tengan VIH. En el caso de lo que son los niños y los adolescentes, también se busca lo que es la diabetes mellitus tipo 2, ya que en la última década ha aumentado lo que es su incidencia y su prevalencia y pues los criterios van a ser muy similares a los ya mencionados en lo que son los adultos. En caso de que el tamizaje resulte normal en estos pacientes, se van a repetir las pruebas de tamizaje al menos cada 3 años para continuar lo que es su estudio. Ya por último pues tenemos el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a un paciente con diabetes mellitus tipo 2? Pues se recomienda iniciar monoterapia con metformina, a menos que haya contraindicaciones o intolerancia a lo que es el fármaco. En ese caso pues se va a optar por iniciar con otro medicamento. Realmente pues la metformina es muy segura, aunque se recomienda interrumpirla en caso de que el paciente presente náuseas, vómitos o deshidratación. Y pues esta generalmente se puede usar de manera segura en pacientes con una tasa de filtrado glomerular de 30 ml por minuto. Ahora, va a haber ciertas situaciones en las cuales se prefiere iniciar con una terapia dual para alcanzar más rápidamente lo que son las metas de control en el paciente con diabetes mellitus. Por ejemplo, si nos llega un paciente dentada con una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 9%, una glucosa igual o mayor a 300 mg por decilitro o con síntomas de hiperglucemia, aquí se va a optar iniciar con una terapia doble. La insulina siempre va a ser una opción en el régimen combinado si el paciente tiene hiperglucemia grave o hay síntomas o características catabólicas como lo puede ser la pérdida de peso y la cetoacidosis diabética. Posteriormente, si iniciamos el tratamiento con un régimen de un solo fármaco y las metas de control no se consiguen después de 3 meses con ese fármaco, se considera iniciar después lo que es un régimen combinado con metformina más otro fármaco como lo pueden ser las sulfonilureas, las tiazolinidinas, el inhibidor de DDP4, inhibidores de CGLT2, agonistas del receptor de GLP1 o insulina. Todos estos fármacos se pueden usar en combinación con lo que es metformina. Posteriormente, si iniciamos el tratamiento con un fármaco y las metas de control no se alcanzan después de 3 meses, se considera el régimen combinado o la terapia dual. Y si no se consigue lo que es el control con esa terapia dual, se va a proceder a 3 fármacos. Si ya posteriormente de 3 meses con 3 fármacos no se consigue lo que son las metas de control, pues ya se considera iniciar lo que es el tratamiento con una terapia inyectable de combinación. Ahora, pues tenemos que saber cuáles son las metas de control. Estas van a ser lo que es una hemoglobina glucosilada menor a 7%, una glucemia sérica preprandial entre 80 a 130 mg por decilitro y una glucemia posprandial menor a 180 mg por decilitro. Entonces, ese es el manejo. Iniciamos con un fármaco. Después de 3 meses, si no se controla, pasamos a 2 fármacos. Si no se controla después de 3 meses, 3 fármacos. Y si después de 3 meses con 3 fármacos no se controla, la terapia inyectable de combinación. Por último, pues tenemos los diferentes fármacos que se pueden utilizar en el manejo de un paciente con diabetes mellitus tipo 2. El fármaco que vamos a usar va a depender más que nada de las características del paciente, ya sea que se quiera evitar, por ejemplo, la hipoglucemia. Aquí vamos a optar por un medicamento que no tenga riesgo de hipoglucemia en aquellos pacientes con alto riesgo de presentarla. O si se quiere perder peso, pues vamos a optar por aquellos fármacos que generan pérdida de peso o al menos que no lo aumenten. También se valoran factores de riesgo cardiovascular en un paciente, eligiendo aquellos fármacos con beneficio cardiovascular. O si el paciente tiene enfermedad renal crónica, vamos a buscar aquellos que tengan lo que es protección a nivel renal. Y si el paciente también no tiene manera de costear medicamentos muy caros, pues se va a optar por medicamentos más baratos. Esos son los diferentes fármacos que podemos utilizar dependiendo de estas características que ya se comentó. ¿No? Del paciente y de lo que es sus condiciones de vida, ¿no? Eso era todo. Espero les haya servido. Nos vemos en otro video. Adiós.